¡Hola, hola mis hermosas! Bienvenidas una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo una chimenea súper económica o hasta casi gratis te puede salir. Si ya tienes una caja de cartón, tal vez puedas ser una de la de tus niños, de la carrera de ellos, el portabebé o alguna caja grande que tengas por ahí hasta de la televisión también la puedes utilizar. Ya sabes que para esta navidad que acaba de pasar, si te llegan un regalo grande, pues por ahí puedes reutilizar esa caja. Y si no, en Home Depot hay unas súper baratas. Este tamaño te sale costando por 3 dólares, 2 y algo más o menos, pero ya con taxas serían como 3 y algo. Así que bueno hermosas, yo lo que estuve haciendo es dividiendo la caja y voy a tomar medidas de aquí más o menos en donde las quiero. Y bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es voy a usar la parte que ya se dobla de la caja para hacer la parte más delgadita que va a ser la de lado. Y la otra parte va a ser la cara de la chimenea. Así pues ya va a ser más fácil de ponerla, ya va a estar doblada. Y ya voy a tener los dos lados que se van a ver. Y bueno, aquí le puse tape nada más así, no van a creer que lo voy a dejar así. Ahorita la voy a estar quitando nuevamente para hacerla un poquito más firme, ya van a ver. Pero solamente estoy asegurándome que todas las medidas vayan a quedar bien. Ahorita solamente me estoy encargando de hacer los cortes. Y bueno, esta va a ser la parte del frente pero más arriba de la chimenea que este cartón pues ya no es del mismo sino que ahí ya sería otro dólar más. Porque este costó un dólar así que ya sería si no tenemos el cartón ya en casa pues ya serían cuatro dólares gastados. Pero aún así no vamos nada mal. Y bueno chicas, aquí ya está mi esposo ayudándome. Pero déjenme les cuento que la razón que la estamos haciendo de cartón es bueno. Si ustedes están rentando se la súper recomiendo porque así la puedes quitar. Cuando ya te vayas no hay ningún problema. Es de cartón, no vas a dejar hoyos, no vas a hacer nada de eso. Yo voy a estar poniendo un poquito de pintura aquí en el baseboard que está abajo. Pero eso no hay ningún problema. Cuando nos vayamos lo voy a arreglar pintándolo otra vez de blanco. Así que si estás rentando te lo súper recomiendo. Estos son los clavitos que estamos utilizando. Si ya han visto otros videos saben que uso esos clavitos en casi todos los lugares. Porque están súper delgaditos y te dejan unos hoyos tan tan chiquitos que se puede llenar súper fácil. Como les decía hace un ratito vamos a reforzar estas columnas un poquito más. Mi esposo las está removiendo y le va a colocar el tape para que esté un poquito más lisito. Y no tenga tantos bordes al momento de ponerle el papel tapiz. Por adentro vamos a colocarles unos cartones para que esté un poquito más fuerte. Y no se va a derrumbar tan fácil. Aunque ya la hemos tenido un rato y está súper bien. Me encanta cómo se mira. Vamos. Y bueno amigas yo sé que ya pasó navidad. Y esta chumenea hubiera estado perfecta para ese momento. Pero pues no se me había dado la oportunidad de hacerla. Y ahorita lo estamos haciendo de noche. Así que más de ratito me van a ver de otro outfit. Porque solamente lo estábamos haciendo cuando nos quedaba tiempo. Que era en la noche. Y bueno chicas también les quiero hablar sobre la intro. Más adelante voy a estar haciendo otra nueva. Yo estoy pensando en decorar para invierno. Así que también esta chimenea voy a estar decorándola al final con ustedes. Así que quédense ahí. Si les está gustando el video hermosas. No olviden regalarme su dedito arriba. Suscríbanse al canal para que no se pierdan de los videos. Yo estoy súper agradecida con ustedes. Por el amor que me dieron el año pasado 2021. Y este año espero que lleguen muchísimas más. Y que todas estén felices de estar aquí. Yo estoy muy contenta de tenerlas aquí. Y bueno hermosas. Aquí esta le va a poner un poquito más de refuerzo. Ya que es la que topa ahí con la puerta. Que esa puerta está de la entrada. Así que sí esta chimenea está en la entrada. Pero me encanta bastante como se mira. Mi hogar es súper súper pequeño. Si no me creen pueden ir a ver el house tour. Por ahí más o menos se van a dar cuenta. Esa cocinita que está ahí ya la removí. Y la llevé mejor hacia la sala. Así de pequeña está esta casita. Que las cocinas y todas las cosas las tengo moviendo cada ratito. Pero esta chimenea también por eso es súper delgadita. Y me fui llevando con la madera que tenía arriba. Ya que también es aselgadita. Así que ya no tuve que hacer ninguna tapadera ni nada. Este papel tapiz que les estoy mostrando. Es el que voy a estar colocando. Ese lo conseguí en Amazon. Y ese estaba a 6 y algo. Pero ya así como con taxes. Y eso te sale a 7 y algo. Tampoco no está mal. Ahora el balance es de 11 dólares. Así que vamos muy bien. Esta pintura pues ya la tenía. Como pueden ver el tambito ya está usado. Es de la que usé en la cocina. Y bueno chicas también le vamos a hacer una transformación al espejo. El espejo en cámara no se nota mucho. Pero en persona se mira como un dorado más amarillo. Y a mí no me gusta mucho ese dorado que digamos. Así que no lo voy a hacer quitando dorado por todo así completo. Sino que simplemente le vamos a dar como una capa de esta pintura. Que les voy a dejar la foto aquí. Me encanta como se mira. Es como que si tuviera nieve arriba del espejo. O más textura. Y a mí me encanta mucho mucho la textura. Así que bueno chicas. Ahí les dejo el detalle. Espero que les guste. Miren a mí me encanta como se mira. Todavía se mira como el dorado. Pero se mira un poquito más vintage. Y a mí me encanta lo antiguo. Y bueno chicas. Este papel tapiz lo conseguí en Amazon. Y eso se lo súper recomiendo. Está muy fácil de colocarlo. Y también cuando se trata de colocarlo con los patrones. Déjenme les cuento. Aquí más adelante van a ver cómo nos van a ver batallar. Decidiéndonos. Porque ya no sentíamos que no iba a alcanzar el papel. Dije no voy a tener que esperar otra orden. Y bueno más adelante les cuento un poquito sobre eso. Pero este está tan pero tan fácil de colocarlo. Por lo menos en el cartón fue muy fácil. A mí me encantó bastante como se mira súper real. Estaba bien en mi cara. Estaba súper contenta como se miraba ya la primera pieza. Y bueno como pueden ver ahí. El patrón lo pudimos seguir súper fácil. Ese es una clave. Chicas tienen que seguir el patrón. Si quieren que se mire real. Si no va a quedar luego luego ahí saber que pues es papel tapiz. Pero fue muy fácil y muy sencillo seguirlo. Así que se los voy a estar dejando en la descripción. Por si les interesa. ¡Chi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como pueden ver Fue esta parte donde ya no estábamos quedando corto Solo ese pedazo que les estoy mostrando Era lo único que teníamos Así que bueno, por aquí Lo hicimos rendir a la perfección Créanme que quedó justo Justo a la medida Solo adentro en esa parte que miran Que todo ese cartón no alcanzó Pero pues estuve colocándole Pintura negra, ya van a ver más adelante Como quiera me encantó como se mira A la mejor, a la mejor Si no me gusta mucho como se mira Pues sí termino rendiendo otro rollo Pero para mí me encantó bastante Ustedes como quiera cuéntenme Qué les parece ya que vamos a llegar Ya casi llegamos al final Baby, I'm a fighter Never backing down Baby, I'm a soldier Stand in my ground So if you're gonna find me From my heart All you gonna get is Battle cards Baby, I'm a tiger 27, eh Baby, I'm a rifle One bite you said So if you're gonna find me From my heart All you gonna get is Battle cards What can I say Any more than desire More than just a pretty face So girl, you better walk away Oh yeah, oh yeah Only one love If it's harder than fire Someone who can handle me Someone cut your heart too deep Oh yeah, oh yeah If you try to come closer I'm gonna give you some closure Before you know it, it's over So run away, run away I'm not trying to hurt you But I will if I have to I'm gonna tell you what I do Run away, run away Baby, I'm a fighter Never backing down Baby, I'm a soldier Stand in my ground So if you're gonna find me From my heart All you gonna get is Battle scars Baby, I'm a tiger Twenty steps ahead Baby, I'm a vehicle One bite you dead So if you're gonna fight me From my heart All you gonna get is Battle scars Baby, I'm a fighter Never backing down Baby, I'm a soldier Stand in my ground So if you're gonna fight me From my heart All you gonna get is Battle scars Baby, I'm a tiger Twenty steps ahead Baby, I'm a vehicle One bite you dead So if you're gonna fight me From my heart All you gonna get is Battle scars Y bueno chicas vamos a agregar este cartón que también pues ya lo pinté en negro Este cartón ya sería otro dólar más así que en total llevamos 12 dólares aún vamos bien Aquí pues vamos a poner los clavitos delgaditos y donde se mire como que aún le falta pintura negra pues Y bueno chicas ahora sí voy a colocar los tronquitos pero bueno no puede faltar las series de Netflix ¿verdad? Cuéntenme en los comentarios qué serie estarán viendo yo ahorita estoy viendo la de mamá solo hay dos algo así se llama Pero bueno chicas ahora sí siguiendo con lo de los troncos aquí voy a se me va a apagar la cámara en un ratito Solamente alcancé como a colocarles tres en cámara pero lo que estoy haciendo es colocarlos con la pistola de silicón Y bueno chicas lo más carito fue los troncos en total fueron 20 dólares Pero estos obviamente tú los puedes cortar de tu casa derechito y todo Y yo iba a hacer eso mi papá me lo iba a hacer pero pues esta mujer no se quiso esperar y se desesperó Y hizo mal en desesperarse Pero bueno chicas a mí me gustó bastante como quedó el arbolito voy a estar colocándolo aquí Ya sé pasó navidad chicas pero yo voy a decorar para invierno winter Así que bueno chicas estén pendientes de todos esos videos que vienen Bueno no van a ser muchos creo que lo voy a hacer en un video solamente pues para que no lo hagan tantas partes O tal vez en dos partes lo voy a hacer Pero vamos a empezar aquí por la entrada Vamos a colocar esta guirnala que ya estaba con las lucecitas Y como les digo de invierno voy a estar colocando bastantes cosas como con ese Los snow cones ¿Cómo se llaman esos? Como los pues las cositas esas de nieve se podrían decir Y bueno chicas lo que me encanta decorar para invierno es que pues básicamente Todo lo tienen en descuento porque supuestamente es para navidad también Pero yo lo uso también para decorar para invierno El año pasado me pasó lo mismo y ya todo lo agarré Esas casitas ya me terminaron saliendo a dos dólares estaban a cinco dólares Y al final las agarré a dos dólares Esas otras las velitas esas que tengo aquí a un dólar cada uno Así que pues la mejor parte yo creo de la decoración de invierno es que te sale súper barata Y bueno chicas vamos a enseñarles cómo quedó el antes que pues muy aburrido Y el después muy hermoso chicas espero que les haya encantado Si les gustó no olviden regalarme su dedito de arriba Suscríbanse les deseo un feliz y próspero año nuevo mis hermosas Muchísimos besos y un abrazo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Me Criminal